De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Comenzando, recién terminamos, bueno, así la vida La vida está llena de bendiciones, del amor del Señor Pues cada día comenzamos un nuevo día Así que algo me es el último mes del año Y se pasó el año, así que tenemos harto para pensar hacia atrás Cómo estuvimos, cómo hemos estado Y pensar qué queremos para el próximo año Tenemos 31, 30 días para pensar, reconocer Todo lo que hemos hecho hacia atrás Todo lo que nos prometimos Lo que se logró, lo que no se logró Lo que no queremos que nunca más pase al próximo año Y bueno, tenemos harto, harto tiempo Y hermano, hermano querido También este mes Vamos a ver a nuestra palabra de Dios con Lucas ¿Ya? Vamos a ver Lucas, qué significa Porque ya hemos tenido Hemos seis, siete libros de la Biblia Estamos ya prácticamente al Nuevo Testamento Y nos faltaba Lucas y nos falta Juan Ya vimos a Mateo Vimos a Marco Primera de Corintio Timoteo Así que si tú no has tenido tiempo De repente de decir los libros Lo hemos ido leyendo Y vamos viendo cómo va dando la parte Y veamos, veamos este Lucas Este Lucas, ¿por qué escribe? Era un médico Era un ateo No conoció a Jesús Y en el caminar Se encontró con la mamita virgen también Y se dice la tradición De que el 90%, casi el 100% de sus escritos Están inspirados por las palabras Y la vivencia de la mamita virgen Es lo que más encontramos cosas de la virgen Porque es su propia palabra Es su propia fuente Y mira lo que dice El autor invita con su obra a la conversión Mediante el recuerdo de la vida Y las palabras de Jesús Su Evangelio y el libro de los hechos Son las dos partes de una misma obra Cuyo propósito es extender la fe cristiana Y dialogar con las culturas existentes Ese es el fin Ese es el fin por lo cual él escribe ¿Para qué? Para que el Evangelio y los hechos Sea la vida de Jesús Que la conozcamos ¿Ya? Dice para las culturas Para todos Para todas las culturas Así que hermano, hermano querido Lo que vamos a ir leyendo Durante este mes Yo creo que enero también Porque revisando y preparando el mes Queda mucho de lucas todavía Para el próximo mes Y dentro Por ahí también me decían Hermana Hace tiempo que no pone esas lecturas Que usted nos enseña Esa lectura Esos cuentos Esas parábolas Que nos dan con hechos Así Verídicos Con hechos puntuales Nos ayuda Bueno Obediente como soy Y Ya dice ¿Cómo estás mirando la vida hoy? Se cuenta la historia de dos gemelos Idénticos Pero uno era optimista Y solía decir Todo está saliendo color de rosa Y otro pesimista y triste Y sin esperanza Que esperaba siempre lo peor Los padres preocupados Fueron al psicólogo Y el psicólogo les propuso Que en el próximo cumpleaños Les pusieran en las habitaciones separadas Unos regalos para abrir De él le dijo al pesimista Los mejores regalos que puedan comprar Y al optimista Una caja de este alcohol Los padres hicieron Como se les dijo No Creyendo que podía pasar Y cuando miraron La pieza de los gemelos El pesimista dijo No me gusta el color de este juguete Apuesto que este juego se va a romper No me gusta este tipo de juegos Conozco a alguien que tiene uno mucho mejor Y quedó muy enojado Fueron a mirar la otra borta Y estaba el optimista de rodillas Mirando con alegría La tierra del estercol Y dijo No pueden engañarme Donde hay tanto estercol Tiene que haber un caballo ¿Te das cuenta? Así miramos Así miramos la vida ¿Cómo la estás mirando tú hoy? ¿Estás mirando como un accidente Que estás esperando que va a suceder? ¿O la bendición que vas a recibir? Así que Ejemplo para hoy día ¿Cómo estás mirando la vida? ¿Con optimista o pesimista? Que todo se va a acabar Que no hay esperanza Y tú hermana, hermano querido Como católicos Como cristianos Tenemos que tener esa alegría esperanzadora El pesimismo no puede estar La crítica destructiva no puede estar ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo venció la muerte Y Cristo venció el mal Venció todo Así que hermana, hermana querido Pregúntate hoy día En tu examen de conciencia Y durante el día ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Optimista pensando en lo bueno Sin negar lo malo? ¿O me estoy dedicando a ver Solo negativo Y solo lo malo? Así es tu vida también ¿Triste o alegre? Así que hermana, hermana querido Con las bendiciones De que tu vida va a ser mirada Con optimista Con fe y esperanza En el Señor Nos vemos Si Dios quiere Mañana Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para sentir tu amor Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Para aprender a amar Un día más Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Un día más